¡Ay no más que chulada rosa! ¡Aquí venimos de nuevo! ¡La brillante! ¡Pero de Guajaca! ¡Ay no! ¡La lupa de viejas huelderas! ¡Tampoco sí! Doña Francisca, Jocelyn, Susana y los Gordes ¡Ay, yo me canso! ¡Porque somos los viejos acampados! ¡Puro Calampa del baño y ya! ¡Ahora raza partera! ¡Varantera y borraquera! ¡La lupa compadre, rezo Cruz Martínez! ¡Y para su familia! ¡A poco sí! ¡Y te dicen que Palacoy no es martero del Valle Teco! ¡Ay, pues! ¡Una segunda sesión, mi compas, hoy! Marcos, Rafita, Marvy, Santiago ¡Súbelay, Lugares! ¡Saludos a la familia! ¡Seliz García! ¡Y esto es el Valle Teco, la raza vartera! ¡Eso! ¡Joy, joy, joy! ¡No se les olvide! ¡La Brillante! ¡Vamos, Tensiquita! ¡Vamos! ¡Cámara Joey! ¡Con el Mike! ¡Y el Vox! ¡Ale, los Vox! ¡Vamos! ¡Y el Vox! ¡Ale, los Vox! ¡Ale, mi compañero! ¡Acábalo, acábalo, acábalo! ¡Ay, me va a muerdo, loco! ¡Más bueno, hombre! ¡Uy! Bandero carnavalero del Compatatus Saludos para el compa, la calavera cuartera Tráganse la cámara pues hombre Saludos para el banditeto, de corazón carnavalero ¡A poco sí! ¡A poco no! ¡Juegue, juegue, juegue! ¡Paniente! ¡Paniente! ¡Y como dijeran aquellos compas! ¡Ahora vale! ¿O qué te parece esta? ¡Uro, Oaxaca! ¡No! ¡Ya lo ponen como Oscar! ¡Puede que ahora es tuyo, viejo! ¡En su lado! ¡Ay, margen hombre! ¡Juegue! ¡Ay, margen hombre! Gracias por ver el video.